Mis bebés viven en busca pelea en la calle Ah, es un montón problema que ustedes que dicen Oye, ¿qué te pasa? ¿Tienes algún problema? ¿Tienes un poco de esto, de esto? ¿Qué? ¿Qué? Fiesta, fiesta Ay, broma, broma, gai Broma, broma, gai Ay, está muy rato Ay, ay, está muy rato ¡A la dos! Sí, ya me estoy suplicando, ¿no? Así de chapa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué te pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué pasa en el piso, mierda! ¡Ale, a los hombros! ¡Ale, a los hombros! ¡Ale, a los tíos! ¡Ale, a los tíos! ¡Ale, a los tíos! ¡Ale, a los tíos! ¡Bate de carro rápido!